Televidentes, estamos en la tenencia política de la parroquia Chobo. Vamos a conversar con el teniente político de este sector, Ingeniero Giuseppe Centanaro Vela. Ingeniero, buenos días. Bueno, conocemos que usted al momento realiza una serie de gestiones por disposición de la Gobernación del Guayas en beneficio de esta localidad. En cuanto a la seguridad, ¿cómo marcha? ¿Qué gestiones está haciendo usted, Ingeniero? Buenos días. Muy buenos días, televidentes. Muy buenos días a toda la ciudadanía milagreña. Como saben, la parroquia Chobo cuenta con 125 años. Ha sido una parroquia un poco olvidada, pero hoy, gracias a las gestiones que lleva un parte también el municipio de Milagro y por disposición también de la Gobernación del Guayas, se ha colorado con diferentes entes institucionales como el Ministerio de Salud Pública, se ha traído brigadas de salud, brigadas de fumigación, también con el CENEL, una empresa eléctrica, con la colocación en encamiento de póster, alumbramiento, lámparas, cableado. Y en materia de seguridad, a través de las diferentes rondas, mesas que se han realizado del Consejo de Seguridad, de parte de la Jefatura Política, se está teniendo éxito actualmente porque se ve un mayor control, una mayor eficiencia de los efectivos policiales. Y se está también colorando con otra gente. Ingeniero, hay conocimiento, tenemos conocimiento que en la zona hay algunos lugares de diversión como provillas, billares, qué sé yo. En ese sentido, ya no es competencia de las tenencias políticas verificar estos sitios que cumplan con los ordenamientos legales. Ahora, ¿a quién le corresponde esta actividad? Bueno, gracias por la pregunta y para poder aclarar. Sí, efectivamente, ya esas son competencias de la comisaría. Lo que nos cuenta a nosotros es socializar y eso lo hemos estado haciendo, tanto aquí en Chobo como en el Paraíso de Chobo, en los recintos en El Palmar, en Ranchito de Lobos, Rayito, socializando, diciendo que tengan todos sus permisos de funcionamiento. Llámese el RUG o RICE, el permiso de suelo, el del Cuerpo de Bomberos, y que tiene que en la página web hacerse inscribir. Inclusive le hemos hecho un llamado que se pueden acercar a la tenencia para ayudarlo y todo trámite es totalmente gratuito. Ingeniero, ¿no se ha previsto la posibilidad de que vuelva una brigada de seguración acá al sector? Antes podíamos nosotros observar que venía personal del registro civil a hacer la labor ya en campo. ¿Hay esa posibilidad de que ellos retornen o están viniendo al sector? Vamos a ver si se puede gestionar esa situación, porque como ustedes saben, ahora todos los entes públicos están en el Centro de Atención Ciudadana, incluida la Jefatura Política. Bueno, más adelante se podría gestionar eso. Hay mucha expectativa, le digo, ingeniero, y se le dio con absoluta seguridad ver cómo la parroquia está dando un giro diferente, como que las autoridades se pusieron empeñadas en definitivamente sacar adelante a la parroquia. Vemos que el municipio está adoquinando, que está haciendo trabajos acá. Hay mucha expectativa, le reitero, ingeniero, y en esa línea están ustedes también. Efectivamente, efectivamente, con la ayuda de Dios y con la disposición de nuestras autoridades, el señor gobernador, el señor José Francisco Ceballos, estamos cumpliendo con la disposición emanada. Muchas gracias, muy amable. Ha sido un diálogo abierto, sencillo, un poquito corto, pero muy franco con el ingeniero Giuseppe Centenario Vela, teniente político de la más antigua de las parroquias de Milagro, Santa Rosa de Chobo. Pasamos a estudios.